Música 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 Se condeje ya se establece más Porque en mi vida me ponan ya ya La impolición en me hice ahí con amantes ahí Y yo te va cuña para guay 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 Ya goza hoy un día Ya en la de resolver Será y jula moción Porque es el coro y potamos Se va en arte No hay cosa de ahí No hay cosa de ahí No hay cosa de ahí Será y jula Un día otro Un día poquita Ya puesta Un día No hay cosa de ahí Y pon a las aguas Y pendela Y a mí se lo señala Y pa un huico Y grande No le esquima La semana O pa un pie Y con ese Y pon a manejir A topar No hay cosa de ahí No hay cosa de ahí Y está Y como Y Y U Y Oye, el oído en la ña, ni una niña se te va a bajar A peinar con aña ya, güero, vía, mao, peñe, na Niña, deya, yo, ahí, cuba, ya, esa, pa' que todo el tiempo, na Na, y, fuku, y, ma, ya, e, bo, yu, fe, ya, pa, ñame, na Se fue el que vino, mu, mu, rama, cua desea, güine, de, co, mu, rama Sin de la rayare, no, zapama, ni, por a, güine, por a, du, ni, por a, du, ni, por Deja, esa, mi princesita, ne, por a, juine, por a Eta, la, du, a, du, a, du, a, du, a, uh Chere de mi que pere guantavo, pico ni ja, pico ni re, mojavo íntebe y saja, ne porajá, cuí ne porajá. Música 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 Ay, tu porada, cuñata, ay mío, sé seré ya, que toma, pensa, madre, vaya, puta, saño, mire, ay, va, corerina, ve, a mí, ve, químate a mañá, hoy te más va, más te da, gente, du, entero, güey. Música Música Taporando un minado y me está entero en la coña y coger, tena pa y meito y la ponaba pepecpa, seco a topa de maracaque y me está muque, no seré correcta, mi mamá, corazón. Música 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 Música